Y seguimos compartiendo Venus presenta especial Bohemia Urbana aquí desde Long Beach y por eso te invitamos jueves 2x1 de tragos a Gunlock Beach y además para el laughter con los amigos puedes reservar tu lugar al 0984-790-303 Recién veíamos Jaime el ritual del telegui, fue un disco bastante intenso, recordamos también esas imágenes y una época de absoluto aprendizaje para todos, tanto para los músicos, nosotros también como en el periodismo es como que la cena empezaba a tomar una nueva fuerza Sí, ese momento era una de las explosiones que yo creo que estaban saliendo de acá Le veíamos acá a uno en su divague tratando de superar, tratando de buscar cosas de afuera para ver la manera de aplicarlo y adoptarlo acá Y el ritual del Tereré fue el resultado de algo que sucedió dos días después de una entrevista que tuvimos contigo sí a aquella entrevista en Canva, Juan, en el 2012, 2013 Creo que en 2013 no va a hablar Sí, sí, porque ya cuando sale el ritual del Tereré Y estábamos grabando un videoclip ahí recuerdo que justo coincidía con el cumpleaños de una de las mamabasudas ahí que cumplía 104 en ese día y creo que vivió cinco años más y dos días después de aquella entrevista yo cruzo el atlántico y piso por primera vez europa para recorrer con ese primer disco radio comunitarias digamos radio online de europa de los latinos y la experiencia fue muy reveladora dicen lo mucho que vienen se van allá dicen no después llega y decirme voy a comer el mundo ahora voy a hacer esto así así y después tiene que de a poco bajar unos cuantos cambios porque no termina chocando por las paredes pero de todo lo que es lo que surgía ya de lo que se aprendía yo mismo el ver a la a bandas emergentes de latinos ahí que que no sólo luchan por por la rentabilidad de su trabajo ni por estar siempre vigente o de tratar de tener éxito sino de tratar de existir siempre haciendo haciendo eso eso que les llamó esa necesidad que hizo que se forme esa banda entonces con uno mismo siendo uno mismo que siempre va a ser lo más fácil y le diga cada uno sosteniéndose en sus raíces entonces dije no en paraguay no se están equivocando tanto tampoco los perros porque si había una banda de latinos ahí el cubano tenía su raíz era lo que le mantenía firme el colombiano también el ecuatoriano o la argentina y cada uno colaborando con eso dije eso es bohemia urbana para mí tratar de hacer ese ese colectivo cultural de pasar por los países de latinoamérica que que me influenciaron musicalmente y expresarlo de una manera rock y recuerdo que a partir de ahí sufrió muchísimos viajes de hecho acompañar el libro grabaste muchos vídeos de tomate gusta los viajes de hoy me imagino que crea muchísimo aprendí a aceptar las invitaciones aprendí a aceptar porque la verdad que tengo que decir que me perdí de muchos antes de animarme encima si no sé no sé que uno uno también tiene no no es tan fácil salir nomás y dejar acá él no está haciendo un corruro que logras conseguir y animarte a irte y decir bueno cuando venga ya sabes que los lugares que ocupadas van a estar otras personas pero uno tiene que venir recargado también con lo que lo que va a traer de allá y una de las cosas simpáticas que me sucedieron al llegar de europa de recorrer por londres parís roma venecia y frankfurt que son lugares donde hay muchos latinos incluso paraguayos cuando vine recuerdo que me invitan para ir a los emiratos árabes me acuerdo y ahí es donde te digo aprendí a decir que sí porque me invitan y para mí era como que la nasa me invita a volar a la luna claro y llegaste con tu teneré obviamente y aprendí a decir que si dije que sí y eso habrá sido en enero y yo no creía así como una posibilidad en marzo me dicen jaime necesito tu documento y estos datos para hacerte la visa árabe entonces más o menos ya creí y pero me olvidé y para junio me mandan me mandan julio me mandan me dice jaime ya está tu pasaje de san paulo te va turín de turín te vas a miratos árabes y en ese momento revise porque mi billetera tenía 147 mil gran y calcule este no alcanzaba mi ático en el país más caro del mundo entonces el radio me fui a ver si conseguía en mi cooperativa un prestamiento y no me iba a dar el tiempo pero y tampoco tenía y también tenía de conseguir bueno hasta caminando me iba a ir a san paulo para agarrar mi avión claro pero por suerte se postergó se movió hasta septiembre creo y ahí me dio tiempo para todo incluso para conseguir el pasaje de asunción a san paulo y llegué ahí con la guitarra y me recuerdo que una gente ahí de la empresa de árabe de aviación me dice y vos artista y por qué vas a hacer escala ven y vamos directo porque ellos me dieron de cortesía y me dicen no no vas a hacer escala te vas a ir directo y ella axel rubia era una estrella y súper feliz de de cruzar ese y nunca me imaginé que un avión podía estar tanto tiempo en el aire le hicimos por otro lado del mundo y bueno ahí ahí surge surge de tantas coincidencias una de las coincidencias que que surgieron era que yo ni siquiera planeé que iba querido que iba a hacer allá yo no sabía que qué calidad tenía la persona que me invitó o sea imaginado un loco te llama y vos te vas no mataron y entonces yo decía bueno voy a poner uno de los temas que no sea tanto tan importante y ese voy a voy a hacer el vídeo y cuando lleva ahí veo no me encuentro con todo esto para este personaje se llama fabio patiño de la ciudad de itagua que ya veía hace mucho tiempo hacia allá y el tipo era un capo y bueno antes de viajar como esos en esos días nosotros quisimos grabar el vídeo el ritual del tereré donde la parte la parte del reggae iba a ser todo en el mercado la zona de los remedios refrescantes como tiene que ser estar y la parte de la fiesta la parte final iba a ser en el pecarahí y nos agarró un cambio y yo ya viajé cuando ya ya viajé a a emiratos árabes y me decidí ahí a hacer eso en aquel momento tuve me me retó un poquito mi manager pero después de mí no terminó agradeciendo a que el universo movió la fecha incluso la lluvia a veces a veces uno las cosas suceden y demasiado difíciles que suceda como uno quiere así que lo que sucede a veces es mejor que lo que queremos totalmente siempre pasa bueno este es un ejemplo de diamante fue otro vídeo que te parece si compartimos con toda la gente diamante este vídeo de bohemia urbana en este especial